El inglés tiene formas verbales a las que le han puesto nombre present continuos. El present continuos. En español no hay una forma similar. No tiene nombre, no es un tiempo verbal en sí. En español se llama perifrasis verbales. Pero es exactamente lo mismo. En español se forma. Yo estoy corriendo. Se forma con el sujeto más el verbo estar más el germinio. Y el segundo es que termina en ando en. Amar amando, comer comiendo, vivir viviendo. ¿Vale? Entonces la estructura es exactamente igual que la del present continuos. Es sujeto. El verbo estar no existe en inglés. Es el verbo to be. Que cero está. Más el gerundio que se forma con el verbo. Más ING. Yo estoy corriendo. I am running. Es lo mismo. Es igual. No son tan distintos. Al final, si lo estudias hacia atrás. Tienen el mismo origen en común. Cambian las palabras. Cambian algunas expresiones. Cambian algunos tiempos. Pero no son tan distintos. Y hay que buscar lo que tiene de parecido. Hay que buscar lo que tiene de parecido para aprovechar lo que sabe uno. Luego hay past continuous. Que es el sujeto más el verbo to be en pasado. Que es was aware. más el segundo. Igual que en español. Yo el pasado de estar. Yo estaba corriendo. ¿Vale? Que sería. I was running. Y eso es todo. Es igual. Yo estaba corriendo. I was running. Pero tenéis que mecanizarlo. Como haciendo ejercicios. Haciendo ejercicios. Haciendo ejercicios. Haciendo ejercicios. Haciendo ejercicios. Y por ejemplo. La segunda columna. De los verbos irregulares. Que. No, no, no. Aquí no hay regulares. Pero yo. Yo en vez te hago esa pregunta. Que. 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 Que significa. ¿Por qué ponen tres columnas en inglés? Vale.